En el clásico Copa de Oro de Valencia, temporada oficial del 2010 Por parte central de la cancha, Pecorero Star viene en busca de la punta y la consigue Ataca para el segundo Chardonnay, King Juancho, corre a dos cuerpos, tercero El cuarto lugar es para Fabiento, quinto Littertito, el segundo pelotón Lo encabeza My Golden Dream, queda en el último lugar Indian Summer, el potro A siete cuerpos de la punta, están comenzando a girar la primera curva Domina Pecorero Star con un cuerpo claro sobre King Juancho Que viene ya buscando el segundo lugar, mientras tanto Chardonnay acompaña Está tercero, el cuarto es para Fabiento, el quinto lugar lo viene ocupando Littertito Penúltimo My Golden Dream, quedó a siete y en el último a diez está Indian Summer Girando la primera curva, 24-1 el parcial, para 400 metros está al frente A Pecorero Star con dos cuerpos claros sobre Fabiento y King Juancho Que luchan en el segundo lugar, en el cuarto está Littertito, cuatro cuerpos a cuatro y medio En el quinto Chardonnay está penúltimo el caballo Indian Summer Y está quedando en el último lugar My Golden Dream a diez cuerpos de la punta En la acción de la otra recta, está dominando la situación todavía Pecorero Star a la carga, Aspa Viento y King Juancho por fuera Cuando rectan 900 metros para la sentencia En 48-1 la marca para la media milla, domina Pecorero Star cuando pasan frente a la tribuna de traqueos Aspa Viento, un cuerpo y cuarto quedó segundo King Juancho dos cuerpos y medio quedó tercero En el cuarto con Littertito, hacia el quinto mejor a My Golden Dream Quedó penúltimo Indian Summer, se fue al fondo Chardonnay, restan 500 metros para la sentencia Está duro en la punta, a Pecorero Star, Aspa Viento intenta buscar la brecha por la baranda Cuando gira la última curva, Aspa Viento se está colando a Pecorero Star Cuando entran en la recta final, la recta de Tracte B en el clásico Copa de Oro de Valencia Aspa Viento dispara en la delantera con cuatro cuerpos, cinco cuerpos Y a doscientos para la sentencia Aspa Viento viene crecido y solo, inalcanzable, galopando a Aspa Viento el clásico El de Lara Belén de Luis José Bellera, se los ganó a Aspa Viento A diez cuerpos, segundo Pecorero Starkey, Juancho tercero En el cuarto arribó el caballo My Golden Dream El quinto Littertito, penúltimo Indian Summer En el último entró Chardonnay